Música Vamos a ver, vamos a hablar del coronavirus y lo que se puede esperar para el verano del 2021, o sea, de este año, del 2021. Lógicamente terminó el estado de alarma, en mayo, se han abierto un poco más los horarios de los restaurantes, se han abierto los horarios de estar en la calle, de hecho en Galicia hace poco, acaban de incrementar el número de comensales que pueden estar en un restaurante dentro o fuera. Bien, yo creo que es intentar llegar a la normalidad, creo que está bien, yo creo que siempre fui en estos programas un defensor de que había que defender también la economía, porque es que la economía se estaba yendo, y que hay que empezar a convivir con este virus, y que hay que empezar a hacer algunas cosas que tenemos que hacer, es decir, no puedes dejar tu vida toda tirada por culpa de miedo a salir a la calle, pero que hay que tener muchas precauciones. Quizá esta desescalada, para mi entender y para el entender de muchos médicos y muchos sanitarios y muchos científicos, está siendo un poco acelerada. Es decir, lo que no podemos pretender es de repente, de salir de los confinamientos, de salir de los cierres perimetrales, y de repente, resulta que le abrimos la puerta a todo el turismo inglés y no le pedimos ni una PCR, cuando Inglaterra tiene mucha unión junto con la India, ya que fue la India una colonia, que tiene mucho tráfico o tránsito de personas de la India al Reino Unido, y cuando sabemos que hay una cepa, que está siendo muchísimo más contagiosa, que no sabemos si nos puede proteger la vacuna que se han puesto, y no pedimos nada. De hecho, viene Alemania y les cierra a los ingleses, viene Austria y les cierra a los ingleses. Venimos nosotros y le abrimos, pero es curioso, que le abrimos, pero cuando regresan los ingleses de España les piden en el Reino Unido, PCR y cuarentena de días, porque vienen ustedes de España. Bien, eso es un ejemplo. ¿Que tenemos que empezar a hacer una vida casi normal? Sí, pero que tenemos que seguir con mucho cuidado lo que puede pasar. Es decir, hablamos ya de campamentos de los niños. Puede haber campamentos de los niños, pero nunca van a ser esos campamentos como fueron otras veces. Tenemos que pensar que esos campamentos serán más limitados en el número de personas, habrá que usar los grupos burbujas que están usando en los colegios otra vez, y hay que tener mucho cuidado, porque lo que hablábamos en uno de los programas, es decir, el virus está pasando de la gente mayor a la gente joven, está escapando del vacunado, pero se está yendo al no vacunado. Los niños, yo creo que podremos llegar, lo que se piensa, a la vacunación de rebaño, o a lo mejor en el mes de agosto o en el mes de septiembre, cuando el 75% de la población española esté vacunada, bueno, es una señal de que va a ser más difícil que contraigamos el virus. Pero es una señal de que si ese porcentaje de población de más de 18 años, incluso de más de 16 y de 12, que se está poniendo ya la vacuna en Estados Unidos, y mayores de 12, ¿qué va a pasar en invierno con los niños pequeños, menores de 12 años, que no están vacunados? Pues que el virus, lo lógico es que haga la salida a ese grupo de niños. Entonces, ahí es donde también tenemos que tener mucho cuidado. Verano, yo soy de los que digo, hagamos eso, salgamos, llevamos un año pasado donde la gente prácticamente no salió a ningún sitio, Carballino, que es una zona de inmigrantes, que es una zona de emigrantes en el extranjero, desde México, Venezuela, Argentina, Brasil, el resto de Europa, resulta que apenas teníamos, hablábamos por la calle y apenas veíamos a aquella gente. Este año, lo que yo sé, por ejemplo, de México, que es un país, de cierta forma que tengo mucho contacto, es que va a venir muchísima más gente que el año pasado. Es gente que el año pasado tuvo miedo, ahora están vacunados muchos, porque muchos han vacunado en México, otros han ido a Estados Unidos o lo que fuera, y saben que en España también hay mucha gente vacunada, por lo tanto vienen con menos miedo. O sea que vamos a tener un verano más movido aquí. También va a ser un verano, porque lo ves en los medios de comunicación, donde los hoteleros dicen que hay reservas ya de hoteles para el verano, para muchas épocas, incluso para fines de semana, los portugueses te dicen que están ya llenando los hoteles, en Canarias se empieza a ver ya reservas, así como en Baleares o en el sur de España. Bien, y lo mismo en Galicia. Pues buena cosa, pero que no nos descuidemos, que sigue estando el bicho ahí, que no es un verano libre de coronavirus. Acordaros que el año pasado cantamos mucha victoria, en el mes llegamos a junio y dijimos, ¡hala, nueva normalidad, vamos a salir! ¡Qué bien, oye, buen tiempo, el virus nos va a atacar! Menos, pues tuvimos una ola. En junio, julio, perdón, julio, agosto y septiembre tuvimos una ola. Y en Carballino, quiero recordar que en septiembre hubo un montón de casos, pero quiero que nos acordemos del mes de octubre, que a mediados de octubre esto fue horrible. Llegamos casi a los 200 casos de un golpe. Y estuvimos cerrados, y se habló en la Junta del plan Carballino, porque éramos el ejemplo de mal, aunque después fuimos un ejemplo de bien, pero al principio éramos el ejemplo de mal. Por lo tanto, este año puede pasar lo mismo. Va a pasar menos, probablemente tiene la gente mayor, pero la gente más joven, que es la que sale, los matrimonios jóvenes que tienen hijos, que son los que van a la playa habitualmente, o los que van más a salir, la gente que va a salir más a disfrutar del verano, pues es la gente joven, que es normal. Y yo, a lo mejor, no sé si lo dije en un programa o no, pero yo tengo la conciencia, por ejemplo, de gente de 40, no de 40, de 50 años en adelante, que están siendo vacunados, y que haya muy buenas que nos quitamos la mascarilla, porque tal, ya tengo la vacuna, sí, y los demás, ¿qué? Y si te puedes enfermar y eres un asintomático, porque tienes la vacuna, el que te está adelante te tiene que aguantar que tú le eches las babas. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Va a ser un verano. Para mí, entender, parecido al anterior, acordaros, que si lo vemos, de repente, Mons en Punta Vedra está confinado, Puebla de Caramiñán ya se cierra perimetral. ¿Por qué? Porque está habiendo subidas, bajadas, subidas, bajadas del virus. Nosotros en Carballino, actualmente, cuando se dice este programa, creo que tenemos 11 casos, bien, son muy pocos. Pero con que nos descuidemos un poco, llegamos a los 30 y nos cierran. Y allá va la hostelería, y va todo. Y si nos descuidamos un poco más, subimos más. Y si nos juntamos con los que vienen de fuera, más aquí, no tenemos un poco cuidado, pues probablemente tengamos mayores problemas. Yo creo que va a ser un verano muy parecido al anterior, probablemente con menos complicaciones, sobre todo la gente mayor, pero que la gente joven tenga mucho cuidado. Entonces, tener precaución, si salimos, yo creo que podemos ir a playas que no estén muy concurridas, buscar playas que sean, que estén un poco alejadas de los núcleos urbanos, pues pensar un poco en el rural, en el monte, en pasear con nuestros hijos, o pasear nosotros por el monte, que al fin y al cabo es una salida. olvidarnos un poco de las ciudades, de las grandes aglomeraciones. Yo te puedo decir, que claro, que me esté viendo y que me conozca, dice, pues tú vas a hablar mucho, porque tú vas a Canarias un montón de veces. Pues sí. Y en uno de esos viajes me contagié, pero bueno, voy mucho porque tengo familia allí, tengo a mi hija, tengo a mis nietos, y suelo ir. Pero veo cosas a veces en los aeropuertos que me dan un poco de miedo. Si es cierto, que a lo mejor en los viajes de avión estoy un poco tranquilo, llevo un filtro SEPA, los aviones, tal, pero bueno, que realmente después ves el trasiego de pasajeros. Puedo decir que hice un viaje a México hace 10 días, y dije, los aeropuertos y los vuelos en México están como si no hubiera pasado nada. Yo dije, aquí, ostras, aquí no hay COVID. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado que muchos sitios, no digo que no se tomen las cosas en serio, pero yo creo que muchos sitios me han puesto la economía antes que la salud, y dicen aquí que venga todo Dios y que todo Dios disfrute. Entonces, disfrutar el verano, dejar que los niños hagan una vida casi normal, necesitamos salir, necesitamos desahogarnos un poco de todo lo que hemos vivido y lo que nos queda, porque viene un invierno ahí que a lo mejor se convierte también en un poco duro. Yo tengo mucho miedo y lo vuelvo a repetir por los niños para el verano que viene, perdón, para el invierno que viene. Entonces, disfrutar del verano, pero siempre con cabeza, con sentido común y con todas las medidas que vuelvo a repetir, ya lo dije en otro programa, que es una tontería, que vuelvo a hablar de las mascarillas, de la distancia, de la higiene y todo eso de manos. Pero creo que todos lo sabemos y todos lo tenemos en conciencia. Y imitar un poco a los niños. Yo cada vez alucino más de los niños que me vienen a la consulta y que aguantan la mascarilla perfectamente. Así que, imitar un poco a los niños que nos están dando ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!